Prosigue el atasco en la zona alta, con aún siete aspirantes al ascenso directo. Dos de ellos, CB Prat y Guadalajada, llevaron sus diferencias al límite y a la prórroga en el Joan Busquets. El 2-10 inicial fue un aviso del Ceba, que compitió con garra y menos fondo de armadio que su rival. Noguets metió a los catalanes dentro del partido, empatado al descanso y espectacular para ilustres visitantes. Que el nivel competitivo que hay es exigente como para estirarte y crecer como jugador. Y bueno, no quiere decir que la LEP también lo pueda ser. Depende de cada circunstancia, de cada realidad. Lo que sí que es cierto es que hay muchos jugadores que están haciendo un paso adelante. En un choque de alta tensión y a pocos puntos, el equipo de Carles Doudan naufragó en el triple con un 5 de 23, pero con Nikolic con 15 puntos estelar. En el tramo decisivo, Solé despilaba por faltas y Lazado, el mejor visitante, con 17 puntos por presión. Pero volvió a la escolta pista y la moción a los últimos segundos del partido. Doudan forzó la prórroga con una bomba y a Valde no pudo anotar la canasta ganadora. En el tiempo extra, a los alcarreños se les acabó la gasolina. Agusti Sanz anotó los tiros libres claves y Martín falló el triple en el empate a la desesperada. Hemos metido los tiros libres, pero yo creo que eso no ha sido la clave. La clave es que hemos estado en defensa. Hemos fallado muchos jugadores, muchos tiros fáciles, tiros solos. Lo bueno es que hemos estado siguiendo defendiendo y yo creo que ha sido eso. Y al final, sacando 5 faltas a Maximiliano, nos ha ayudado también a ganar el partido. Como mal menor, Guadalajara conservó la Vedaex de la ida. Y al igual que el CB Prat, sigue muy vivo a falta de 4 jornadas.